se enfrentaron con piedras, palos y otros objetos contundentes en este distrito, causando preocupación, miedo y zozobra entre los vecinos. Tiffany tiene toda la información. Buenas tardes. Eli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y también a los amigos televidentes, las imágenes que van a ver a continuación, justamente se trata de estos pseudobarristas, porque no podemos llamarlos hinchas debido a los actos violentos y agresivos con los que han estado actuando justamente en el distrito de Los Olivos. Cómo este grupo de sujetos jóvenes tenían piedras, hachas, cuchillos, objetos contundentes con el que estaban atacando a otro grupo de personas. Esto era un enfrentamiento entre pseudobarristas, porque como sabrán, el día de ayer jugó un equipo de fútbol local. Y precisamente esto sucedió en Los Olivos. Las imágenes ustedes van a ver, son bastante agresivos. Incluso cuando llega un patrullero de la policía, uno de estos sujetos, frente a los ojos del agente policial, lanza una piedra a su rival. Y precisamente acá me encuentro con el gerente de Seguridad Ciudadana, el señor... William Valladares Escobedo. Bienvenido, gerente. En primer lugar, ¿se pudo prever o no se pudo prever esos actos agresivos, violentos entre estas personas? Por supuesto que sí, lo hemos hecho así, ya que nuestros operadores de cámaras de videovigilancia han estado atentos y inmediatamente ha ocurrido el hecho, se ha evidenciado y hemos trasladado al lugar de los hechos al cuerpo de serenazgo y hemos comunicado a la policía. Es así que en minutos sucedió el hecho, ya se presentó la policía y tomó la acción y las riendas del hecho y apaciguó la situación. En este caso, si vemos que hay una gran cantidad de personas, el sereno está ahí o camionetas de serenazgo, no pueden ellos intervenir. O sea, debido a este último hecho, suceso de un sereno que falleció, ¿no?, por un delincuente. Claro, este... ¿Cómo está tomando eso? El sereno es una persona preventiva, disuasiva y tiene que medir la situación. Tiene que ver el grado de dificultad que se presenta en estos momentos la intervención. Sí sabemos, como el caso específico que estábamos hablando, que hubo el disparo de un arma en fuego, entonces ya tiene que tomar su distancia y tomar previsión de lo que va a hacer. Inmediatamente comunicamos a la policía y esperamos que la policía llegue, como ha sido el caso, y en conjunto con la policía actuamos. ¿Por qué? ¿Usted está de acuerdo, no, de que los serenos tengan armas no letales? Por supuesto que sí, pero acá nos estamos confundiendo. Mire, si hablamos de chaleco de seguridad, hablamos de grilletes, no son armas no letales, son situaciones para protección. Entonces le estamos dando la conducción de arma. Ahora, el sereno se enfrenta sin nada al delincuente, como ha sido el caso del sereno en surco, que lamentamos ese hecho, y eso ocurre en cada momento, en cada situación. El serenazgo tiene la particularidad muchas veces, porque manejamos centrales de emergencia, de llegar primero a la situación de los hechos. Eli, esa es la información que tenemos desde el Distrito de Los Olivos. Bueno, la gente en las calles pide presencia de serenos, presencia de la policía. Esta es un hecho que ya lo había comentado, que se pudo haber previsto justamente por este partido, pero como sabemos, y en las circunstancias, y el caso de este sereno en surco, esto como que ha parado un poco las acciones del serenazgo, para no exponer precisamente su vida. Eli, contigo. Gracias, Tiffany, por tu reporte. Por eso es importante patrullajes integrados, con el apoyo de la Policía Nacional, que sí están armados y pueden contener una situación de estabilidad.